Este cielo no me sirve y no podria rodar Soy un boogie, soy un boogie biker Soy un boogie, soy un boogie biker Soy un boogie, soy un boogie biker Voy rodando en este infierno que es mi hogar El martillo para derribar al clon Y pasamos a ronda número 3 Resplandor por parte de Shisui, el esotérico Tenía un personaje en caos, ahora tiene dos personajes en caos Y también reclama la vida de dos ninjas Se llevan de paso al pupila, personaje principal de fuego Y allá mato a Amu, las patadas de Iruka El golpe de la traición, la decepción Torbellino de fuego y la mordida del perrito Doble torbellino de fuego, ronda número 4 Ese esotérico lo tiene todos los turnos Parece que lleva la pasiva de ataque sanguinario Nuevamente caos, rayos solar Las patadas de Vito desmascarado Esta contienda está decidida Scorps será el ganador inminente Seguimos poniendo y apilando los escudos Iruka el maestro por excelencia Vamos a irnos a ronda número 5 El incendio puede pasar factura Va a caer uno de los dos ninjas Se quedó a nada de vida, 2600 de vida Inmovilización Agarra Quinto Kasekage También Shuriken demonios Está comenzando a curar Pero el incendio pasa factura Segundo enfrentamiento Tenemos a Nitkovic En contra de Gianluca Gracias al planetario Comienza la primera ofensiva Ya mandamos a dormir a este personaje principal Bosque de madera completa Nos ponemos escudos Y también 60 puntos de chakra Cambiamos el escenario Con desierto funeral de arena Arbolito dejando inmovilización Técnica de 7 magatamas Los golpes de tierra hacia los ojos Y por supuesto el perrito Para terminar la acción de la primera ronda Pasamos a ronda número 2 Activa los estéticos ninja Super Rasen Shuriken En contra del personaje principal A menos que cambie el objetivo Y este impacta En contra del main fuego En contra de Nicomic Viene bloqueo de diamante Como contra ataque Está afundando a Itachi y a Dotsensei Le hacen el combo completo Y le dejan mitad de vida Rasen al planetario los 15 hits Todo el tiempo recetando el esotérico Protegemos a Kushina El arbolito quitando chakra Robando chakra Dejando inmovilización a todos Y por supuesto resplandor No puede controlar a nadie El control es demasiado por parte de Gianluca Arena nuevamente hacia la cara Hacia los ojos Para que no puedas ver lo que te esta golpeando Segundo Rasen Shuriken consecutivo En contra de Nicomic El se va a impactar Y vamos a ver por quien irá Los críticos señores 18.000 de daño En contra de esos dos ninjas Shikamaru Shuriken Y por supuesto main fuego Bloqueo de diamante No te vas a ir intacto Toman la vida de Itachi y a Dotsensei Solamente quedan los perritos Tres ninjas en contra de dos Y por supuesto mamá Luchona Nunca hagas enojar a tu madre Se queda en la chancla Hacen el combo completo Ashisui muere por el veneno Nos ponemos los escudos Es tiempo de protegernos Ya saben que Kushina tiene el avance El avance que no dejará de hacer Que se ponga mas fuerte Y mas fuerte Ninjutsu y golpe crítico Le robamos chacra Para que no intente hacer ninguna contra ofensiva No te esperabas eso Esotérico por parte de Naruto 600 En el momento justo Cuando iba a lanzar bloqueo de diamante Interrumpen su habilidad Te has quedado sin esotérico Y también sin chacra Ronda número 5 Rasengan planetario Quien sera el ganador Naruto Sixpat Contra su madre Kushina pimiento rojo Esta es una pelea inaudita Kushina con avances No tiene los avances completos Eso podría cambiar el resultado de esta batalla Ronda número 6 Rasengan planetario Seguimos bufando a Kushina Los escudos se han apilado demasiado Que el bloqueo de diamante No surta efecto Rasengan planetario Por tercera vez consecutiva Es el 3 por 2 El que se lleva Kushina Esta en oferta El daño de los Rasengan Mega Super Rasen Shuriken Ultra definitivo Apilamos los escudos Estos escudos De cuanto tamaño son Pero que poder es este Que maneja Gianluca A pesar de que siguen incrementando Estadísticas de Kushina pimiento rojo Los escudos Simplemente Mitigan todo el daño Y dicen que Naruto Sixpat Esta fuera de meta Totalmente errado Estadísticas de Kushina Escudos Escudos Ustedes son los Que se llevan el mérito De esta victoria Ronda número 8 Es una pelea En la cual solamente las réplicas Están siendo exactamente iguales Te robamos chakra Nos ponemos escudos Recibimos Y mitigamos tu daño Y por supuesto Parece que Gianluca Se llevará esta victoria A menos que El daño sea excesivo Por parte Gianluca Lanzalesio Talco No se pudo interrumpir Y ahora viene El Super Rasen Shuriken Un poco tarde por cierto Parece que quería detener Bloqueo de diamante Impacta 26.000 de vida En contra de 94.000 Esta va a ser una victoria Innegable para Gianluca Levantamos a Kushina Le robamos toda chakra Mitad de vida Le esta bajando Incluso poco a poco La vida Poco a poco Le esta quitando todo Ponemos nuevamente escudos El plano por supuesto Y esta victoria Esta decantada La victoria Para Gianluca Bloqueo de diamantes No puedes hacer nada Ni siquiera el perrito Se puede morir Y por supuesto Vamos a terminar Adios mi amigo Directo al Campo Santo Vamos al enfrentamiento Del ultimo día Tenemos a Relajante Contra Tefa El cual parece que viene Con un equipo totalmente visionario Su mente esta a otro nivel O tal vez sera algún profeta Que sabe Y nos esta diciendo Que los avances de Zetsu Vendran pronto No lo creo Pero nunca sabes Nunca sabes Técnica Magatama Derribaron a Iruca Le estan dando una zurra Totalmente increíble Le incrementan el cooldown Y por supuesto Lo dejan con incendio Inmovilización Cuerpo inmovible Por parte de Tefa El perrito Vamos a ir a ronde numero 2 Esotérico De 10 colas Biju de 10 colas Va a dar a Gran Guerra Ninja Impactando En contra del personaje principal Lo mandan por el cielo Y de regreso De ver a San Pedro Torbellino de fuego Está incendiéndose Va a morir Sakura de verano Ya se nos fue el camposanto Se nos adelantó Y ese paso fue hacia la luz Y no debió ir en el túnel de la oscuridad Nos ponemos escuditos Chica Maru derribando Al personaje principal Tefa Iruca dice Yo mejor me echo una siesta Y me quedo aquí a descansar Todo tranquilo Todo normal Nuevamente ataque especial Por parte de Madara Gran Guerra Ninja Derriban Al personaje principal Tezla Puño Escarlata Lo están dando Hasta para llevar Torbellino de fuego Que impacta al pobre de Zetsu Y ya se nos fue a plantar cosillas Por aquí y por allá Que vaya a germinar Todos los demás jardines La sábila Se nos fue Y parece que también La roca Ya saben que roca Pierde ante fuego Al menos dijo lanzado Un esotérico Un esotérico Me dejaste lanzar Y tenemos la victoria Para relajante Un esotérico Un esotérico Un esotérico Un esotérico